Hola a todos, somos Optomedic Support y Baja Visión Centro Visual Especializado y te esperamos este 25 y 26 de mayo en el Congreso de Franja Visual, donde encontrarás todas las novedades en ayudas de baja visión, soporte técnico, venta de insumos y equipos biomédicos. Te esperamos en el Stand 94.